Buenas tardes, damas y caballeros, volvemos aquí en cabina, son las tres y dieciocho minutos de la tarde, escucharon Juan Manuel Serrat, Mediterráneo. Ahora tenemos en cabina a un artista completo, un artista cubano que viene a honrarnos aquí con su presencia, a compartir con ustedes, Alex Vía, vamos a darle fuerte el aplauso, aquí en cabina. Buenas tardes, Alex. Bienvenido, bienvenido aquí a la zona también, creo que tenemos a Carlos también en línea ahí. Buenas tardes, Carlos. Sí, Alex, muy buenas tardes, disculpa, no he podido estar allá con ustedes debido a un problema de tráfico muy grande acá en Brooklyn. Entonces, pero que está con el el Príncipe Noa, el más grande de la radio, Vladimir Rosario, y Patricia Contreras, y ya Kendri Peña, que son los más grandes de la radio en KDM trece ochenta. Estamos, Wadi Manzur también en las noticias. Wadi Manzur, que y también todo el equipo. Sonilda Fonder. Entonces, estamos en familia entonces. Sí, estamos en familia. Exactamente en familia. Y realmente quiero darte la bienvenida a la zona de reminiscencias musicales, y recibe mil disculpas por este contratiempo que he tenido el día de hoy. Y entonces, quiero que hagamos la entrevista con el Príncipe Noa para ti, y saludar a toda población cubana alrededor del mundo, porque realmente reminiscencias musicales y la zona se ven a nivel mundial. Así mismo es. Aquí en vivo, y vía internet a nivel mundial. Carlos, ahí tenemos, aquí tenemos un oyente que quiere hacerle una pregunta a Alex. Vamos a ver si logramos conectarle. Dale, dale, adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, me llamo Natalie. Sí. Y yo fui al concierto de Alex, y estoy llamando para decir que el concierto estaba buenísimo. Había mucha energía, y eso yo quiero saber cuándo él va a tener el próximo concierto, y si usted puede, por favor, tocarme La Cafetera. Ah, esa canción, hola Natalie, ¿cómo anda? La Cafetera es como... Estuviste en el concierto de New Brunswick en Crossroads. ¿Te gustó todo? Sí, me gustó todo. Ah, perfecto, sí, ahí tiramos, le tiramos todo el calor a todo el público. Y, you know, básicamente, mira, la música mía, yo la escribo, tiene influencias cubanas, pero yo escribo la música para todos los latinos del mundo. Cuando el sencillo que tenemos ahora, que lanzamos, se llama Palante, mi gente, y en serio que lo escribí de corazón para todos los latinos, con todos los polémicos que tenemos en todo el mundo. Y fue, de ahí vino esa inspiración de esa canción. Y la canción La Cafetera la acabamos de terminar ahora mismo en el estudio, y va a salir muy pronto, ya en agosto, vamos a lanzar el CD completo. Y todos disfruten de esa música cuando salga todo al mercado. Y el próximo concierto, estamos preparando algo para agosto, hay unas cositas por ahí, pero hay que prepararlo todo bien. Casi seguro vamos a estar en un concierto por aquí por Nueva York en agosto, en la fecha de agosto, más o menos. Y gracias, Natalie. Está bien, gracias. Gracias. Espero que esta tarde voy a ir a la cafetera, y te prometo, el próximo concierto voy a venir con mis amigos. Gracias y buena suerte. Gracias, gracias. Sí, quédate en sintonía, vamos a tocar esa canción. Bueno, vamos a escuchar el tema promocional de Alex Villa, aquí en cabina, La Zona y Reminiscencias Musicales con Carlos Berducido. Está aquí, disfruten de su música. Volvemos en breve. Adelante. 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 Esa puerta, la puerta del corazón Yo le pido a mi gente que bailen esta canción Esto es un sacrificio y este es mi corazón Con ese bello recuerdo, no importa la situación Vibra tus pensamientos, el aire está a tu favor Que lo que haces del alma, no hay Dios que diga que no Palante mi gente, y nunca echen pa' atrás Con la fe de todos, no hay fuentes que no cruzar Palante mi gente, y nunca echen pa' atrás Con la fe de todos, no hay metas que no lograr La vida trae situaciones que no puedes evitar Pero si somos fuerte, hasta el mar puedes cruzar Vibra tus pensamientos, el aire está a tu favor Que lo que haces del alma, no hay Dios que diga que no Palante mi gente, y nunca echen pa' atrás Con la fe de todos, no hay fuentes que no cruzar Palante mi gente, y nunca echen pa' atrás Con la fe de todos, no hay metas que no lograr Palante mi gente, y nunca echen pa' atrás Bueno, aquí estamos disfrutando la música maravillosa de Alex Bia Alex Bia, Bia, háblanos de ese apellido, Bia Bueno, básicamente, en la vía del camino El futuro que viene muy pronto Con toda esta música que hace muchos años Estamos tratando de sacar el mercado Para todos los latinos del mundo Y para toda la gente, porque en serio Que en el concierto que tuvimos ahora en junio 23 Había gente de todos lados Que a veces se nos hizo un poco confundido Porque a veces que hablar en inglés y en español Imagínate, vamos a estar ahí horas y horas hablando ¿Cantas en inglés también? Sí, pero básicamente el español es el que más lo canta Pero sí tenemos algunas canciones con un spanglish ¿Dónde la gente puede conseguir tu música? O saber más de ti Bueno, ahora mismo el sencillo lo pueden bajar en iTunes Lo tenemos por ahí O también pueden visitar a AlexBia.com Y pueden comprar la copia del CD O si lo quieren digitar Lo pueden bajar de iTunes, Amazon y Spotify Ahí tenemos una llamada Buenas tardes, La Zona Con Carlos Berducido, hola Con Carlos Berducido, hola Baja un poquito el radio, por favor Baja un poquito el radio, por favor Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Sí, adelante, escuchando Sí, adelante, escuchando Escuchando por el teléfono y baja un poquito el radio Sí, adelante, adelante Sí, sí, yo vi a Alex, no lo... Lo concerto de él en New Brunswick Oh, ¿te gustó? Brasileiro, brasileiro Amé, muy bueno, muy bueno Quiero que veas esto Ay, qué bueno ¿Cuál es tu nombre? Sí, es Zubilán Ok Hola, muchas gracias Susan Por el apoyo Y, so, te encantó Moviste el esqueleto A los brasileños les gusta moverse bastante, so ¿No? Me alegro mucho Este Alex está pegado Sí, está pegado Ahí tenemos otra llamada Buenas tardes en el aire Reminiscencias, La Zona, hola Buenas tardes Alex y Rodrigo Un santiabero Vaya, vaya Ahí están los cubanos apoyándote Los cubanos apoyándote De Santiago de Cuba Dale Que mi esposa estuvo Me dijo el otro día Estuviste por ahí Como mes, mes y medio Algo así Tuviste en Nueva York Y ella fue Que tú abriste El concierto de alguien Y me dijo Oye, es un cubano Es un fenómeno Oye, es un fenómeno este hombre Bueno Sí, me ha pusido a mi socio Pa'lante Que la verdad Que canta muy bonito Muchas gracias Gracias por el apoyo Hay que seguir pa'lante Con todo Con toda la música Yo estoy desesperado Para sacarle el CD Porque en serio Que son Varios años Que hemos tratado De hacer esto Y ya Estamos Bien cerca ya Para que todos puedan Bueno, ya pueden ya Empezar a Apoyar la música Y ya A tener su música propia En sus casas Ya Con el sencillo Y ya cuando salga el CD En agosto Ya todos lo pueden Tener en su casa En sus carros ¿Cuántos temas vienen? Bueno Vamos a tener 10 Pero Maybe voy a tener Como 11 o 12 temas Todavía Porque tengo una versión Del sencillo Pa'lante mi gente Que la grabamos En vivo En Miami En la televisión Y está en el sencillo También Del CD Y es una versión Que a la gente Le gustó mucho Yo le llamo Esa versión Like off the boat Porque Fue un poquito Más cubana Más Con la flauta Y eso Hablando de Cuba ¿Qué influencias? ¿Quién te influyó más En tu En aspecto artístico De Cuba? Bueno, mira Mis padres Mi mamá Ella dice que cuando Cuando joven Tocaba piano Yo también Yo también toco piano De ahí vienen las Exploencias de las canciones Que escribo Tengo un abuelo Que tocaba El 3 cubano Y de ahí Me supongo yo Que hay una Exploencia de ahí Porque los viejos Tampoco Le encanta la música Pero tienen dos piernas Izquierdas Dicen No bailan Ni nada Ahí tenemos otra llamada Vamos a ver Buenas tardes En el aire Hola Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Aquí disfrutando la música De Alex Villa Ajá Sí Hola Hola Alex Hola ¿Cuál es tu nombre? Juliana Juliana Hábleme de la música ¿Te gustó el sencillo? Me gustó el sencillo Me gustó el concierto Buenísimo Fuiste al concierto El New Brunswick El concierto del New Brunswick El New Brunswick Sí Ah, bueno Me alegro que disfrutaron Ahí toda la música Y buenísima Todas las canciones Quiero que me complasques Con la cafetera Oh, gracias La cafetera Sí, mira Esa canción Sí La escribí en febrero Porque quería tirarle Una canción cubana Con esas influencias Pero con el sabor mío también Le pusimos unas cositas mías También a la canción Y básicamente La canción se trata De la influencia Del café expresso cubano Que eso Yo creo que eso es Una cosa mundial Oye, estuvimos hablando Del café ahorita precisamente ¿Tú tomas café, no? Sí Qué rico Estuvimos hablando Del café ahorita Qué coincidencia Y el único café que tomo Es el mío El que hago en la casa No tomo por ahí mucha No sé que esté por ahí viajando Bueno, eso es porque tú No has probado mi café Yo te preparo un café Chachón Pues de ahí vino La influencia Del café Mira, básicamente Por años y años Cada vez que íbamos Para casa Después de una práctica O a veces Hacemos práctica En la casa también Y llamamos Yo llamaba A la vieja mía Y le decíamos Mami Prepara la cafetera Que llamamos para allá Y eso siempre Lo hacíamos Entonces Un día Yo dije ¿Tú sabes qué? Voy a escribir algo Sobre ese tema Porque no hay muchos temas Por ahí que hablen De eso ¿Tú sabes? Entonces Y creo que es una cosa Bien tradicional Cubana Que tenemos todo Bueno, ¿por qué no escuchamos? ¿Por qué no dejamos Que el público Disfrute de tu música Alex Aquí en vivo En Reminiscencias Musicales Y La Zona Con Carlos Bersucido Para que el público Tenga una idea De lo que es Alex Villa En vivo Adelante Con el príncipe Y no a Sí, es lo mismo Flory ¿Estás ahí todavía? Frente a la cafetera Mamá Que estamos casi llegando No hay nada Que no te tenga Haga Este casi ya me encantó Frente a la cafetera Mamá Que estamos casi llegando No hay nada Que no te tenga Haga Este casi ya me encantó Les cuento Les cuento algo a todos Alguien le falta amor en la vida Tu rumba buena Y mi son Con ese cante cubano Que le saca las ganas A que te se vea peleando Con comida buena y rojo Solo los invitados De forma tremendo fiesto Pero una cosa se ha confirmado Estamos todos preparados Hoy habrá fiesta aquí En este barrio Frente a la cafetera Mamá Que estamos casi llegando No hay nada Que no te tenga Haga Este casi ya me encantó Frente a la cafetera Mamá Que estamos casi llegando No hay nada Que no te tenga Haga Este casi ya me encantó Se siente Se siente por las mañanas Al levantarte de la cama Es una tradición cubana Aunque a las tres De la mañana Y ahora llegas Al mediodía Y tienes que seguir La vida Al mismo ritmo Del otro día Tu rumba buena Y mi son Que te llega El corazón Pero una cosa Se ha confirmado Estamos todos preparados Hoy habrá fiesta aquí En este barrio Frente a la cafetera Mamá Que estamos casi llegando No hay nada Que no te tenga Haga Este casi ya me encantó Frente a la cafetera Mamá Que estamos casi llegando No hay nada Que no te tenga Haga Este casi ya me encantó De monte adentro ¡Vive los chinos! ¡Vive los chinos! ¡Viva 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 los chinos! Seguimos disfrutando de Alex Villa Alex Villa Dijimos entonces ¿Qué fue lo que decimos de Villa? ¿De dónde viene Villa? Bueno, el apellido completo es un poco largo y también cuando empezamos con las producciones de los covers, del CD y todo, también costaba un poquito más porque era más... Al en sí ya es el apellido mío completo, pero usamos al final que es vía... Con B larga. Con B larga, pero en la vía del camino. Oye, tiene una música muy contagiosa, muy buena, muy sabrosa, muy buena. Gracias. Y realmente queremos felicitarte por esta producción. ¿Cuándo va a estar completa ya? La quiero sacar la segunda o tercera semana de agosto. Todavía nos faltan dos temas más para terminar y hacerle el mastering y ya sale todo al mercado. ¿Contactos para contrataciones o informaciones? Bueno, para contrataciones pueden escribir a alexvia.verizon.net o pueden llamar al número 973-534-7984 y también pueden visitar el website www.alexvia.com B alta, recuérdense. Bueno, tienes un compromiso que cuando salga la producción ya en agosto la vas a estrenar aquí en el programa. Supuesto que sí. A ti mismo. Y con Carlos, con Carlos, esta vez va a llegar. Lo voy a recoger yo para que llegue. Con el Príncipe Hinoa y Vladimir Rosario y todo el equipo de producción de Remigencias Musicales. Vamos a esperar por ti y además tengo una exclusiva, una entrevista de personas a personas con Alex en la ciudad que estará muy pronto, exclusiva para la Rota Magazine. Va a sacar toda la información de Alex Vía, el cubano que está subiendo enormemente. Sí, sí. Y un saludo a toda nuestra comunidad cubana establecida a nivel mundial. Un abrazo muy fuerte, Alex. Un abrazo muy fuerte, el Príncipe Hinoa y todo el equipo de producción. Enorme trabajo. Es un honor estar con ustedes cada día, a día con ustedes. Gracias, Carlos. Es un equipo completo. Gracias, Carlos. Así que quedamos así, Alex, y yo te hago saber de la entrevista de persona a persona que va a ser la primera que se va a hacer vía acá, vía lo que se podría de Remigencias Musicales, tu ex. Va a lanzarse con el Príncipe Hinoa. Entonces vamos a estar presentes ahí. Un saludo y un abrazo muy fuerte a toda tu comunidad cubana desde Brooklyn, New York. Aquí que no puede llegar, estoy estancado en un taxi, pero que realmente... Ya sabes cómo es la vida en Nueva York. Te quiero dar las gracias a ti también, Carlos, por invitarme y por el apoyo, porque usted sabe que sin público y sin el apoyo de toda la gente latina, el artista no somos nada sin ese apoyo. Y te doy las gracias por darme esa oportunidad a ti también. Así mismo. Eso nos termina ahí. Viene mucho más con Alex Pia en la zona Rota Magazine. Remigencias Musicales con su gran equipo de producción que son únicos en Nueva York. Gracias, Carlos. Un saludo muy fuerte, Príncipe, Vladimir, Jack Henry Peña, Patricia y todos los que conforman este gran equipo. Un abrazo, hermano. Gracias. Seguimos disfrutando en vivo el programa Remigencias Musicales a las 3 y 38 minutos de la tarde. No se muevan, sigan disfrutando. En vivo. Que sentiremos juntos Tú por mí, yo por ti. Espérame, regresaría por ti. Espérame, que yo también sufro por ti. Espérame, regresaría por ti. Espérame, que yo también sufro por ti. Espérame, regresaría por ti. Espérame, que yo también sufro por ti.